... Buenos días, estamos en la cuenta atrás para la OCDE 50 km2, donde el año pasado vivimos un oro-plata, un duelo fabuloso entre Manuel y Antonio Martínez. Antonio, que vuelve a por más. Vaya recuerdo del año pasado, ¿no, Antonio? Sí, sí, la verdad que fue una carrera muy bonita, que recordaré siempre. Sobre todo por, bueno, por creérmelo un poco más, porque no pensaba que estaría en el podio. Y luego al final, pues, fue un bonito duelo con un compañero como Manu Merías, muy bonito. Y bueno, pues ganas de nuevo de estar aquí, a ver qué nos depara este año la OCDE. Bueno, este año, pues, sales de Guatemala y caes en Guatepeor. No se olvidemos de la OCDE, Stian Angermund, bicampeón del mundo de maratón, un corredor maestro en lo técnico, que también sabe correr en llano. ¿Tiene algún punto débil, Stian? Bueno, Stian, no sé, yo que sepa, no, es un corredor muy completo y para mí es de los tres mejores en distancia maratón. Sí, simplemente sois turistas, no sois muy deportistas y, por supuesto, recorrido para deportistas de todos los niveles. También la opción de ganar, a través de un concurso, unos dorsales para las carreras de la próxima edición serias al podio, tal y como vamos. Porque es verdad que hay un abanico de mucho talento en la OCDE, que junto a CCC y UTMBE, son las de más nivel, probablemente nivel deportivo, la que más probablemente OCDE para mí. Sí, salió un artículo que decía eso, recogiendo la media de los 20 primeros chicos y chicas, parece ser que todos tenían la media más alta. Y bueno, pues corredores hay muchos. Está Nadie Maguet, está Bupi, Robbie Simpson, que yo he sido dos veces por aquí, Polaco, Bart y luego hay muchos españoles que lo pueden hacer bien. Jean Valgarie, Daniel Sartre, André Rodríguez, portugués. Bueno, hay un gran elenco, como siempre, pero hay que estar ahí y lucharlo. Carreras tan largas, siempre hay gente que cae, que pincha, que si no hay un problema, y bueno, pues se debe hacer una buena carrera y ver en qué posición estamos. No hay más. Tenemos una buena referencia reciente, que es cierre final, una carrera más corta, más rápida, pero ahí, Robbie Simpson y Francesco Cupi quizá estuvieron un poco por debajo de expectativas, sin embargo, no pudimos veros ni a Antonio ni a Daniel Ossant, que probablemente para los españoles ahora mismo sois quizá los que tienen más aspiraciones al top 5. No sé, bueno, como he dicho, hay mucha gente, hablar de números es difícil, se trata de hacer una buena carrera y ver dónde podemos estar. Ahora hay buenos españoles, ahora mismo no sé todo, pero hay un gran elenco también y, bueno, queremos estar lo más arriba posible todos y será una bonita batalla, sin duda. ¿Podría ocurrir algo parecido a la OCC 2022, donde había dobles parejas, españoles y españolas peleando, o eso es algo que tenemos que asumir, que ocurre, en fin, único? Bueno, ¿por qué no? Nunca se sabe, está claro que la gesta del año pasado creo que será difícil de repetir, pero bueno, en todas las distancias hay gente buena que nos representa y, bueno, pues a ver qué pasa el día X y ya está, no hay más. Material, estamos viendo una edición de TMB 2023 con frío, con nieve, con lluvia, en cuanto a zapatillas y, ¿has pensado ya con cuáles vas a correr? Sí, voy a utilizar las mismas del año pasado, las Rivel, que son las que más me gustan para competir en cualquier distancia y, bueno, son las que usaré. De material, estás con los chicos de Coros, ¿cuál es el reloj que usas? Sí, el Coros Aper 2 Pro, que bueno, además han sacado la edición Samoni, pues también las estrenaremos y ir un poco acorde al ambiente del evento. A la hora de protegerse, chaqueta, ¿has pensado en algún modelo especial? Porque hemos visto que había hasta nieve arriba con la MCC ayer. Sí, no, para el jueves están buenos y no creo que haga falta. Obviamente lo tendremos de materia obligatoria, pero nada, nada, nada. Muy bien, bueno, ¿algún comentario, algún punto personal para los que te siguen habitualmente? Nada, pues que se agradecen mucho todo el apoyo, como siempre, y a ver si podemos dar un buen espectáculo jueves, tanto yo como todos los españoles, y lucharlos, además. Yo creo que el espectáculo está garantizado. Vamos a ver esa pelea por el podio. Suerte. Venga, gracias.